Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Perseguí su ternura de estar de su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis casos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrollaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir No quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos Que he entendido mi amor Que he entendido mi amor Y si nada la compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda el que no guarda rencor Que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Mamás, nos llevaron en su vientre En sus brazos y en sus hombros ¿Qué otra cosa podremos hacer Si no da gracias a Dios Por darnos unas mamás como ustedes? La verdad no sé qué haríamos sin ustedes Amor de madre Que no guarda rencor Que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir 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 El más puro que puede existir